La Unión de Consumidores de Alicante ha constatado la existencia de estafa telefónica mediante acciones de números pasarela, soportando a los usuarios cargos facturados a numeraciones cortas y llamadas realizadas de forma no consciente y no informadas previamente a los usuarios. Los números pasarelas son aquellos números que aparecen en el ordenador, en el Google, como números normales de Renfe, de administraciones públicas como Hacienda o Seguridad Social, que aparentemente son de ellos, pero en absoluto tienen que ver con los organismos oficiales, sino que son de empresas privadas que te atienden amablemente y después te pasan a un número privado, un número corto, con lo cual te cobran bastante dinero. Estos servicios denominados premium o de pagos a terceros tienen la obligación de expresar que la llamada que se inicia posee un altísimo coste por minuto. El problema surge derivado de no facilitar esa locución obligatoria al accederse desde una llamada redireccionada, desde esos números de apariencia normal denominados números pasarela. Es conveniente de que estemos atentos a no caer en esa tentación y mirar un poquito más y ver el rótulo donde Renfe, Seguridad Social, Hacienda, que ya tienen su número propio y podemos clicar en ellos. Si no, nos engañarán. A pesar de que la normativa de telecomunicaciones no ayuda en exceso a su resolución, desde la Unión de Consumidores de Alicante y desde la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana vienen gestionando reclamaciones de facturaciones, ya que la falta de control efectivo de las informaciones contenidas en las páginas web está generando este y otros muchos tipos de abusos y engaños.